Hola mi gente, el día de hoy tenemos este super tutorial, la planchita flat top mesa afeitado abajo, mira acá puedo aterrizar un avión y este corte no lo hice yo, lo hizo mi parcero José Asfit, super invitado para el video del día de hoy y comenzamos ya mismo Comenzamos este corte rápidamente y tranquilos mi gente no se vayan a asustar que yo les voy a describir como lo hace Primero pasa la guía número 1, palanca cerrada hasta la esquina de la frente, mira acá se dan cuenta hasta donde la pasa Perfecto, después pasa la número 0 y la pasa un poco alta, ¿por qué? porque el va a afeitar en la parte de los lados Este no solo es un flat top, también es un flat top que lo va a hacer afeitado, un razor fade Si ustedes son principiantes y no tienen mucha experiencia no les recomiendo que la pasen tan alta Mira acá se pueden dar cuenta todo lo alto que él sube el acero Posteriormente para rapar más a ras usa la patillera, en esta ocasión él usa la patillera Andis GTX Él le gusta utilizar esta patillera porque tiene mucha fuerza y no le da miedo cuando necesita rapar el cabello Ahora él empieza a desvanecer la línea del acero y lo hace sin ningún peine, él empieza borrando el acero solo con la palanca abierta Jugando con la palanca, él tiene una técnica diferente a muchos barberos incluyendo, él usa una técnica diferente a la mía Y se dan cuenta lo rápido que él desvanece, mira se tardó solo como 30 segundos desvaneciendo la línea aquí del acero Ya tiene esa línea casi que desvanecida Aquí es donde él usa la media, palanca medio abierta termina de unir la número 1 Borra esa línea que dejó antes que hizo cuando no utilizó el peine medio Pero si se dan cuenta fue una línea muy leve y por eso no le cuesta desvanecerla Y aquí es donde comienza lo interesante Fíjense en la forma como él posiciona el peine y como pasa la máquina Para empezar a moldear, a esculpir el flat top Esto no se trata de pasar el peine y la máquina una sola vez Lo tienes que pasar varias veces y quitando poco a poco el cabello para no dañarlo Desde este otro ángulo se puede apreciar el posicionamiento que hace de la máquina y del peine Ahora empieza a quitar el cabello que hay en los lados Si se fijan, pega el peine al cráneo Tuvimos que cambiar de peine porque nos dimos cuenta que con el negro no se podía ver en detalle Pero acá él lo hace lento y ahora con un peine rojo Para que puedan ver ustedes específicamente que tanto cabello él va quitando Continúa cortando poco a poco en la parte de arriba con mucho cuidado Es importante hacerlo con cuidado ¿Por qué? Porque si se equivocan hasta ahí llegó el corte y por eso no debes arriesgar Es mejor ir cortando poco a poco para formarlo como tú quieres Revisas el ángulo en el cual está la cabeza al cliente Y también usas como referencia el espejo Para que te des cuenta que también está quedando el corte Josías usa el secador para levantar cualquier cabello que quede por ahí mal ubicado Y así el corte quede perfecto Ahora, ¿qué es lo que hace? Vuelve a pasar el peine en el mismo procedimiento Asegurándose que el corte quede perfecto No quede un cabello sin cortar Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a unir la parte de atrás con la parte de arriba Utilizando el posicionamiento del peine contra el cráneo Como él estuvo cortando en esta zona Es posible que el cabello no haya quedado completamente parejo Es por eso que aquí pasa la 1 Asegurándose que el cabello quedó completamente conectado Y míralo Acá como se ve el corte Perfecto, ¿verdad? Puedo aterrizar un avión Ahora lo que tiene que hacer es simplemente Marcar el cerquillo Y posteriormente viene el afeitado Un afeitado que él también lo hace bien diferente como lo hacen otros barberos Así que Te recomiendo que hagas el video hasta el final También los invito a que sigan las redes sociales de Josías Acá las dejo el Instagram de él Para que lo puedan seguir Y se den cuenta otros cortes que él hace Ahora llega el momento del afeitado Técnica que él hace un poco diferente Porque no pasa primero la afeitadora o shaver Acá que usa? Acá usa nuestro portanavaja De nuestra marca The Lats Line Si quieren toda la información de nuestra marca Pueden ver en la descripción del video Los distribuidores Tenemos tijeras, capas Incluso la máquina que sale modificada Con la que él corta también por ahí Fíjese como él de una vez va afeitando Lo que le permite dejar Como piel de bebé El corte Para borrar cualquier imperfección que haya quedado Al usar la navaja Pasa muy sutilmente la afeitadora Justo en donde él empezó a usar la navaja Ahora listo, quedó el corte Aplica un poco de gel Y perfecto mi gente Acá lo pueden apreciar No importa ustedes como le llamen La mesa, flató, cuadrado, plancha Lo importante es que el corte quedó genial Así que nos vemos en un próximo video mi gente Cuídense, Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!